Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en esta oportunidad a la altura de la cuadra seis del Girón Felipe Pinglo en el cruce exactamente con la avenida José Santo Chocano en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso donde vecinos de este sector denuncian que se ha dejado parte de cúmulos, parte de desmonte en este punto de el distrito ya que a raíz de las construcciones que se han estado realizando, de las mejoras de el asfalto de parte de las veredas también de este distrito se ha estado acumulando gran parte de desmonte. Aquí nos encontramos con una vecina quien vive exactamente en esta vivienda que ya con la molestia de que no ha sido solamente un día sino varios días consecutivos ella nos indica que vienen dejando este desmonte personal de la municipalidad. Vamos a escucharla. Ella es la señora Dana quien vive en esta en esta en este giro en este caso y está un poco indignada ya que al parecer ella ha comunicado por la red social de la municipalidad para que vengan a retirar este desmonte pero finalmente no le han dado respuesta. Buenas noches señora Dana usted nos menciona que lleva varios días cuántos días exactamente lleva este desmonte al frontis de su vivienda a ver cómo le explico esto de acá lleva de las construcciones además de dos semanas dos semanas han estado en todo esto derribando destruyéndolo y cuando lo terminaron lo dejaron allá amontonado pensábamos que en tan solo dos días ya se le iban a llevar pero al contrario seguían pasando los días seguían y seguían a los que también a los que seguían trabajando acá les consultábamos para cuándo se iban a llevar eso y ellos solamente se lavaban las manos diciendo de que en cualquier momento lleva ya va a llegar el camión y se lo van a llevar y así sigue con el transcurso de los días por ejemplo hoy día he estado aquí a la mitad ha estado a la mitad y tan solo apenas entré a mi casa de nuevo lo vi de nuevo lleno todo esto lleno no es posible ya ya hemos publicado toda mi familia hemos publicado en el facebook de carmen de la legua para que quiten esto pero no nos hacen caso al contrario nos piden para nosotros que paguemos a tricicleros para que los voten cómo es posible que horas de la municipalidad y que lo voten acá y que todavía nosotros tenemos tengamos que pagarlo eso no es posible señores usted indicaba que ya lleva más de dos semanas el desmonte que hoy adicionalmente han acumulado más desmonte pero me dice que también ha hecho la denuncia a través de la red social de facebook de en este caso en la municipalidad y le han dado alguna respuesta al contrario solamente me decían que se lavaban las manos me pedían que se con que contratar a cicleros para que esto de acá yo lo votará ya dónde lo voy a votar dónde voy a votar esto de ver dígame con qué voy a votar con qué plata yo voy a votarlo esto de acá de las obras son de la misma municipalidad ellos mismos tienen que ser responsables si van a hacer algo terminenlo no lo van a hacer y dejar acá amontonado así como si fuera un vaso oral esto bien también nos mencionaba que el polvo bueno entra a su vivienda a raíz de los vehículos que pasan este por aquí este que otra que otra dificultad ha tenido vive mi abuela que está mal de salud mi abuela tiene que estar todos los días ahí con el polvo que entra debajo de la puerta tengo mi hijo tengo a mis sobrinos ahí viviendo y peor con esta cuarentena que estamos como fue como es posible que nos traigan esta arena y que nos amontonen a todo eso bueno adicionalmente vemos que el este desmonte impide el paso peatonal no ya que vemos que la vereda llega hasta la esquina hasta donde termina la vivienda no pero finalmente este no hay pase en este caso por el desmonte vemos que en parte del girón también hay más desmonte pero no el acumulado que hay en este en este cruce no para los que recién se conectan a nuestra transmisión nos encontramos en el cruce de la avenida josé santo chocanos exactamente la cuadra 7 con el cruce de girón felipe pinglo cuadra 6 en el distrito de carmen de la legua reinoso donde aquí los vecinos vienen denunciando que se ha estado realizando obras y que finalmente se ha acumulado en esta esquina en este cruce de estos dos jirones cúmulos de desmonte material vemos que hay costales de ladrillos que aparentemente son de viviendas porque vemos que las obras que se han estado realizando es de reparación en este caso de las veredas del asfalto pero también vemos que hay ladrillos que hay otro tipo de desmontes no y finalmente se ha acumulado gran parte en este cruce la señora dana quien es la propietaria de esta vivienda nos menciona que ella ha hecho la denuncia a través de la página de facebook de la municipalidad pero que no ha obtenido respuesta por parte de ellos ya que en los comentarios les han indicado de que eh llamen a tricicleros es lo que ella menciona para que puedan retirarlo no pero finalmente ella hace mención indignada no eh de que eh la municipalidad debe debe hacerse cargo ya que eh son obras que ellos han realizado en estos jirones así que esa es la información que tenemos eh a esta hora de la noche en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso ese es el pedido que hace eh la aquí la vecindad de estos jirones están solicitando que la municipalidad retire de inmediato eh este desmonte que finalmente está tapando el acceso de eh el pase peatonal no solo eh la vereda sino también el tránsito de los vehículos vean ustedes que ha agarrado prácticamente la mitad de la pista ¿No? Entonces ese es el pedido que hacen aquí los vecinos de este sector del distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Nosotros vamos a continuar desde otro punto de la provincia constitucional para llevarles la información que tengamos en el momento. Recuerde usted compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde el cruce de la avenida José Santo Chocano y el Giron Felipe Ping lo transmitió para ustedes Samuel Santos para prensa Chalaca TV. Me dice que Bíblio Música Música Gracias.